Rodrigo Solís y María Coronada Serrano han sido los vencedores del sexto concurso de patios y fachadas de San Roque en el que han participado 15 propiedades de San Roque Casco. En el mediodía de este jueves, el alcalde en funciones, Juan Carlos Luis Bois, ha procedido en el Palacio de los Gobernadores a la entrega de diplomas que incluía macetas para seguir engalanando sus viviendas. Así, en la categoría fachadas, el primer premio ha sido para María Coronada Serrano, seguida de Estefan Evi y de Juana Pérez. Se entregaron diplomas por su participación a Ana Lagares, María Luisa Pérez, Pablo Niebla y Francisca Pérez. En la categoría patios, el primer premio fue para Rodrigo Solís, seguido de Carmen Moya y Mercedes Sánchez. Se entregaron diplomas de participación a Baltasar Núñez, Anne Buloc, María Antonia Piñel y a los hermanos Domínguez Ramos. Antes de la entrega de diplomas, Ruiz Bois se dirigió a los presentes, a los que agradeció por su esfuerzo por embellecer el casco histórico de San Roque. Los vecinos y las vecinas, con ese engalanamiento que han realizado de las fachadas y de los patios, el ayuntamiento mejorando nuestras calles, como la calle Málaga, como la calle Almoraima, o como realizando actuaciones para recuperar edificios antiguos que estaban en desuso y que hoy tienen espacio para tres viviendas, como es el edificio de la Plaza de las Viudas. Cuidando el entorno, cuidando el conjunto histórico-artístico y atento también a una de las obras más emblemáticas de este mandato, que será la finalización de las obras del antiguo ayuntamiento, de la antigua casa consistorial. O sea, es la apuesta que realiza el ayuntamiento para recuperar, para revitalizar y para que haya mayor actividad en el conjunto de las actividades del casco histórico. Además, con este sexto certamen, donde veo que hemos tenido hasta 15 participantes, 15 participantes en los distintos espacios de premio, tanto para las fachadas como para los patios. Hoy quiero hacer una mención especial a un vecino anónimo, porque quiere ser anónimo, que supongo que buscando la documentación, pues lo encontraremos. Que no ha participado en el concurso de fachadas, que no ha participado en el concurso de patios, pero sí que ha realizado una rehabilitación de una vivienda y una recuperación de la vivienda del casco histórico, que al menos en la fachada, estoy convencido que también en el interior, ha sido ejemplar. Y cuando las cosas son ejemplares, es bueno y positivo que se diga, que se comente. Y yo quiero hoy felicitar a los vecinos que han rehabilitado una vivienda en la calle Siglo XX, justamente, justo en las proximidades de la antigua oficina de Argisa, o justo enfrente del gato, para que todos podamos tener un poco la ubicación, que ha realizado una rehabilitación estupenda y donde todos los vecinos y vecinas vemos que si todos le ponemos cariño al casco histórico, pues también es fácil el que lo mantenga. En la categoría de patios, el primer premio ha consistido en una noche de hotel en la provincia de Cádiz, cortesía de viajes La Brújula. El segundo, una cena con espectáculo, cortesía del Casino Admiral San Roque. Y el tercero, un paseo en velero por Puerto Soto Grande, cortesía de Alabela. En la categoría de fachadas, el primer premio consistió en un circuito de spa para dos personas, en el Elysium Spa, cortesía de Hotel Almenara Golf. El segundo, una cena para dos personas, cortesía de Trocadero Soto Grande. Y el tercero, un almuerzo para dos personas, cortesía de Alcaidesa Lynx Golf Resort. Este sexto concurso de patios y fachadas de San Roque ha sido organizado por la Delegación de Turismo y la Asociación de Vecinos del Casco Histórico Lorenzo Valverde, con la colaboración de los departamentos municipales de Cultura, Estadística, Urbanismo y las empresas Emadesa y Multimedia.